Bien, vamos a hablar, a seguir hablando del tema del inseguridad ciudadana, del estado de emergencia, las extorsiones del sicariato y para ello hemos convocado al alcalde de uno de los distritos más seguros, Magdalena, al señor Francis Allison pero no podemos dejar de mencionarle que Magdalena es un distrito pudiente con mucho más recursos que Lima Norte. Buenos días. Hola René, muchas gracias. Efectivamente no estoy aquí como alcalde de Magdalena, sino como una persona que se ha preparado y que conoce muy bien el tema de seguridad ciudadana y qué es lo que debemos hacer. Por eso te pregunto, los estados de emergencia ya fracasaron en San Martín de Porres y San Martín de Porres. Y estos van a volver a fracasar. ¿Estos van a volver a fracasar? René, la clara prueba de que no funcionan es que estamos poniendo nuevamente estados de emergencia donde ya hubo, como San Juan de Luría Ancho y como San Martín de Porres. No funcionan. Pero dice el ministro que ahora van a coordinar mejor con la fiscalía, con el Poder Judicial, que las fuerzas armadas van a tener un papel más activo. No solamente van a fracasar por eso, sino que lo que es incomprensible es que hagan estos de emergencia en zonas aisladas cuando lo que se quiere es proteger a los choferes de transporte público que atraviesan toda la ciudad. Por ejemplo, se ha asesinado a un chofer de una empresa de transporte público que atraviesa por Magdalena. Entonces, si solamente vamos a protegerlo en tal o tal o cual parte de su ruta, van a atacarlos en la otra parte de la ruta. Lo que quiere decir es que lo van a perseguir al bus. Lo van a atacar donde no haya estado de emergencia, que por tanto habrá menos presencia policial. No tiene ninguna lógica la protección del chofer de transporte público de manera fraccionada y no en toda su ruta que es toda la ciudad. Ahora, ¿es un placebo entonces nada más? Bueno, cosas que me han llamado la atención también lo que anuncia el ministro de transportes, cámaras, René, en 24 mil unidades. Por favor, dice que va a poner cámaras adentro y afuera. Por favor, se está asesinando a la mayor parte de choferes en moto lineal. Va en la moto con el chofer y el pasajero sicario y le disparan desde afuera al chofer y así lo asesinan. No importa que sea la cámara. Están con casco. No importa la cámara donde la pongan, no van a tener prácticamente nada con esas cámaras. Pero más bien se aplaudó, ¿qué? Que se ha hablado de algo importante que hemos venido exigiendo, René, hace mucho tiempo. El fortalecimiento de la policía. ¿En qué? Investigación e inteligencia. El fortalecimiento de la DIVICE, que es la división de investigación contra secuestros y extorsiones, es algo que pues obviamente aplaudimos. Cien policías más a esta división. Pero tarde, ¿no? Ha tenido que caer un paro de transporte. Ha tenido que someterse a toda la ciudad. Este es tremendo. Lamentablemente se han demorado, pero igual debemos ver hacia adelante. Esto, 20 sobre 20, el fortalecimiento de la inteligencia. ¿Qué le dirías a la ciudadanía que esté esperanzada en el estado de emergencia? Que eso no va a funcionar. Lo otro sí. ¿Qué cosa también es una buena medida que ha aplaudido Chaya Palca? Al delincuente tenemos que apresarlo y castigarlo. La naturaleza se encarga de sancionar día a día, ¿no es cierto?, a los maleantes que están hechas de palca. Ahí hace un frío insoportable y ahí no hay oxígeno. Pero ojo, hay algo más importante. Que todos sabemos que los delincuentes, René, siguen delinquiendo desde el penal, especialmente los extorsionadores. Hasta hecha de palca. Pero allá es más difícil, porque en la distancia... No hay señal. No hay señal. Y ojo, algo más. No solamente delincuente, por teléfono se comunica con el exterior. Hay algo llamado fajas de transmisión. Es decir, decirle a tu visita, lleva esa información para acá o para allá. O decirle a tu compañero de celda o pabellón, dile a tu esposa cuando venga esto y que lo lleve a tal. Ok, la ubicación es tan distante que esto imposibilita que haya mucha visita. Porque por más que la restrinjas, legalmente nunca... Ahora, el problema es que no hay espacio, porque no han ampliado Chayapalca. Bueno, yo digo claramente, no nos debe preocupar la comodidad de maleantes, sino la seguridad de los hombres, mujeres y niños. Está primero. Está primero. Uno sobre otro pondremos mientras esto se resuelva. Ahora, otra vez el cambio de ley. La población pide pena de muerte, después vamos a hablar de eso. No funciona. No funciona, pero el terrorismo urbano, que es un término que suena bien, ¿no? Porque eso es terrorismo urbano. Suena bien, pero tú ya has analizado las normas y yo he conversado con otros juristas y me dicen que esto no sirve. A ver, todos los proyectos que he revisado hace momento están muy mal hechos. Curiosamente, René, en muchos casos le bajaban la pena a los maleantes. Escúchelo bien. Por ejemplo, ahí ponían varios delitos, como el sicariato. Hoy el sicariato tiene pena mínima 25 y pena máxima cadena perpetua. Sin embargo, en la mayoría de proyectos ponían pena máxima 30 años. Es decir, no sé si por desconocimiento, la mayoría de proyectos de terrorismo urbano terminaban bajando las penas a algunos delitos. Ojo, también hoy la extorsión agravada tiene cadena perpetua. Entonces, ¿qué se hace una redundancia, inclusive, atenta contra la pena, digamos, la parte penal? Claro, porque, a ver, tenemos que... A ver, subir las penas no baja el delito, pero sí nos asegura que el maleante apresado nunca más delinquirá. Porque va toda su vida a la cárcel y no delinque al salir de ella. O sea, estoy totalmente de acuerdo con subir las penas. Repito, no para bajar la incidencia delictiva, pero al menos evitamos que en el futuro, al salir de la cárcel, vuelva a delinquir porque nunca más sale, ¿no? Ok. ¿Qué me ha llamado la atención también la creación de la nueva fiscalía contra la extorsión? Un momentito. Tenemos un fiscal de lujo en crimen organizado, que es Chávez Cotrina, ¿no? Creo que es el respeto de todos los peruanos, de la prensa y de todo. Entonces, fortalezcamos lo que existe, ¿no? Porque claramente sí es crimen organizado. Ah, y la última, la última. El Congreso ahora se raga las vestiduras, pero disminuyó los requisitos para el crimen organizado. A ver, hay dos leyes... En 30 segundos, por favor. Hay dos leyes que el Congreso tiene que cambiar de inmediato. Aquella que impide que la policía haga un allanamiento con el fiscal y no abra ni un cajón hasta que no llegue el abogado. El abogado, sí. Eso ha sido... Y bajar los requisitos para establecer una organización criminal. Y poner muy difícil que los delincuentes, que sí son organización, sean considerados como organización. De acuerdo, de acuerdo. Esas son dos normas que deben ser cambiadas de inmediato. Y esto es para los congresistas que salen en Twitter, en las redes, diciendo, por favor, emergencia. Y aprobaron esta norma. Gracias, Francis Allison, alcalde Magdalena, por estar con nosotros. Regreso con ustedes, compañeros. Gracias, Luis. Muchas gracias, René. Son las 7.27 de la mañana. Ahora les...